En este vídeo os voy a explicar cómo descomponer números utilizando potencias de base 10. Vamos a descomponer, en primer lugar, el número 97. Primeramente, lo que vamos a hacer es descomponerlo en unidades o cuadraditos sueltos. 97, como el número indica, está formado por 90 unidades. 90 más 7. 97. 97, pero ahora el 90 lo podemos descomponer como potencia de base 10. Sería igual a 9 por 10, que es igual a 90. El 10 es como si estuviese elevado a 1. Más 7. Bajamos las unidades sueltas. Ahora vamos a descomponer el número 35. Al decir el número lentamente, sabemos que está formado por 30 unidades. 30, ¿de acuerdo? Más 5. 30 y 5. El 30 lo podemos descomponer multiplicando 3 por 10. 3 por 10 es igual a 30. Y ahora más y bajamos el 5, las unidades sueltas. ¿De acuerdo? Seguidamente vamos a descomponer el número 675. Como os he dicho anteriormente, el primer paso sería descomponer dicho número en unidades. Serían 600 unidades más 70 más 5. Al leer el número, nos dice las unidades que son 675. 600 más 70 más 5. Lo vamos a escribir aquí, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. 600 unidades más 70 unidades más 5. El siguiente paso sería descomponer el número. 600 es igual que multiplicar 6 por 100. 6 por 100 es igual a 600. ¿De acuerdo? 6 por 100 sería igual que multiplicar 7 por 10, que es igual a 70, más 5 unidades sueltas. ¿De acuerdo? El tercer paso sería descomponer el número como potencias de base 10. 6 por 100 sería igual a 6 por 10 al cuadrado. Porque 10 al cuadrado es igual a 10 por 10, 100. 7 por 10, más 7 por 10, que está descompuesto ya. 7 por 10. Bajamos la flechita para que lo veáis bien. Más 5 unidades sueltas. Ahora vamos a descomponer el número 6.482. Vamos a decirlo lentamente. 6.000 serían 6.000 unidades. ¿De acuerdo? 1, 2 y 3 ceros. Más 400 unidades. Cuatro centenas. 400 unidades. Más 80 unidades. ¿De acuerdo? Más 2 unidades sueltas. 6.482. Y 2, que serían 6 unidades de millar, 4 centenas, 8 decenas y 2 unidades. Seguidamente vamos a descomponer multiplicando por la unidad, por el 1, seguido de ceros. 6.000 va a ser igual a 6 por 1.000. ¿De acuerdo? 6 por 1.000 es igual a 6.000. 6 por 1.000 es igual a 4 por 100. 4 por 100. 4 por 100 sería igual a 400. Más 80 es igual a 8 por 10. 8 por 10 sería igual a 80. 8 por 10. Más 2 cuadraditos sueltos o unidades sueltas. Venga. Ahora vamos a descomponer el número como potencias de base 10. 6 por 1.000 es igual a escribir 6 por 10 elevado al cubo. Porque al 1.000 es igual a 10.000. Porque al 1 lo acompañan 3 ceros. Que es lo que indica este numerito, el exponente. Más 4 por 100 sería igual a 4 por 10 elevado al cuadrado o a 2. Porque al 1 lo acompañan 2 ceros. Más 8 por 10 se queda tal y como está. 8 por 10. El 10 es como si estuviese elevado a 1. ¿De acuerdo? Más 2 unidades sueltas. Y para terminar vamos a descomponer el número 47.356. Que serían 4 decenas de millar. 40.000 unidades. Escribimos el número 4. Y a la derecha del 4 vamos a añadir 1, 2, 3 y 4 ceros. Porque hay 4 cifras. ¿De acuerdo? Serían 40.000. 1, 2, 3 y 4 ceros. Más 7 unidades de millar. Dejamos el número 7. Y a la derecha le añadimos 1, 2 y 3 ceros. Porque hay 3 cifras a la derecha del 7. 1, 2 y 3 ceros. Más 7.000. Más. Ahora dejamos el 3. 3 centenas. Y a la derecha le añadimos 2 ceros. Porque a la derecha, repito, del 3 hay 2 cifras. Más. 300 unidades. Más 5 decenas. Que serían 50 unidades. Dejamos el 5. Y a la derecha le añadimos un 0. Porque a la derecha, repito, del 5 hay una cifra. Más 50. Más 6 unidades sueltas. ¿De acuerdo? Seguidamente vamos a descomponer multiplicando por la unidad, el 1, seguido de ceros. 40.000 unidades es igual que escribir 4 por 10.000. Porque al 4 lo acompañan 4 ceros. ¿De acuerdo? 4 por 10.000 es igual a 40.000. 4 por 10.000. Más. Bajamos la flechita. 7.000 unidades es igual que escribir 7 por 1.000. 7 por 1.000 sería igual a 7.000. Dejamos el 7. Y le añadimos los 3 ceros. Más 300 unidades. Que es lo mismo que escribir 3 por 100. Porque al 3 lo acompañan 2 ceros. 3 por 100 es igual a 300. Más 50. 50 sería lo mismo que escribir 5 por 10. 5 por 10.000. Más 6 unidades sueltas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a escribir como potencias de base 10. 4 por 10.000 es igual a 4 por 10, que sería la base, elevado a la cuarta o a 4, porque al 1 lo acompañan 4 ceros. ¿De acuerdo? 10 elevado a 4. O a la cuarta. Repito. Más. Bajamos la flechita. 7 por 1.000 es igual a 7 por 10 elevado al cubo. A 3. Porque al 1 lo acompañan 3 ceros. ¿De acuerdo? Más 3 por 100, que sería igual... Hacemos la flechita. Al 3. Por 10 elevado al cuadrado. 10 al cuadrado es igual a 10 por 10, 100. ¿De acuerdo? Más 5 por 10, que sería igual a 5 por 10, más 6 unidades sueltas. ¿De acuerdo? Y hemos terminado. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Dale me gusta y compártelo. Gracias y un saludo.